Bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial en el que vamos a empezar a enseñar los fundamentos de las matemáticas. Este vídeo nos va a servir de ayuda para todos aquellos que quieran meterse a matemáticas más avanzadas y bueno, se hayan un poco perdidos en la base. Así que, como son muchos o aquellos que quieran aprender de cero. Voy a intentar no meterme demasiado en los entresijos matemáticos e ir un poco a las cosas útiles que van a servir para poder adelantar o hacer cosas como puedan ser hacer ecuaciones, sumar fracciones, tratar con números, potencias, etc. Entonces, para eso voy a hacer un repaso desde cero. Pero para poder hacer eso me hacen falta algunos conceptos clave. Entre algunos conceptos clave, como podemos ver aquí, tengo algunos conceptos clave como... Ops... Como puede ser lo que es un número primo. Necesitamos saber qué es, qué son los factores. Luego veremos lo que son múltiplos y divisores. Y una vez que tengamos eso, abordaremos el tema principal, que es lo que queremos aquí, de mínimo común múltiplo y máximo común divisor. A partir de ahí, ¿qué haremos? Abordaremos el tema de suma de fracciones, que es el tema que de verdad nos interesa. Entonces, vamos a empezar. Entonces, con esto, lo que vamos a ver es, primero, ver qué son los enteros. Los enteros son aquellos números que no tienen decimales. Y dentro de los enteros están lo que vamos a llamar números naturales. Los números naturales son aquellos enteros positivos. Por ejemplo, el cero, el uno, el dos, el tres, el cuatro, el diez, el cien, el mil, el cien mil, hasta llegar a un número que llamaremos el infinito. Que nunca se llega. ¿Qué es un número primo? Un número primo es aquel número que solamente se puede dividir, o sea, divide solo por ellos mismos y el uno. Nada más. Eso es un número primo. Vemos aquí algunos ejemplos. Por ejemplo, aquí tenemos el uno, el dos, el tres, sin embargo, el cuatro tiene como divisores, esto es lo que vamos a llamar divisores, todos aquellos números que dividen al cuatro. El uno, el dos y el cuatro. Por tanto, no es un número primo. El cinco es primo. El seis tiene de divisores uno, dos, tres y seis. Por tanto, no es primo. El siete sí que es primo. El ocho, el nueve, el diez, tienen divisores diferentes de ellos mismos y el uno. El once, y luego podemos ver el trece, el diecisiete, el veintitrés, etcétera. ¿Vale? Siguiente cosa que tenemos que ver. ¿Qué son los factores? Normalmente los factores hablamos de números naturales y son aquellos números pertenecientes a los naturales normalmente que pueden ser, son todos aquellos números que dividen de forma entera al número que estamos considerando que son números primos y cuya multiplicación de todos esos números primos me va a dar el número original. Los factores del nueve son tres por tres. O sea, tres al cuadrado. ¿Por qué tres al cuadrado? Porque hay de treces, hay dos treces. Si hubiera tres por tres por tres, sería tres al cubo. El seis, como veis, el seis es dos por tres. ¿Vale? Esos son sus factores. Si multiplicamos dos por tres da seis. Doce. Doce podríamos hacer, por ejemplo, seis por dos. Pero fijaros que el dos es primo, solo es divisible por el mismo y por el uno, pero el seis sí que se puede dividir por otros números. Por tanto, el seis hemos de dividirlo a su vez por aquellos números primos que conforman el seis. El seis es lo mismo que dos por tres. Por tanto, como veis aquí, en vez de poner seis por dos, pongo dos por tres por dos. Y agrupo los doces todos juntos. Dos por dos por dos. O sea, dos por dos por tres. Y, como aquí hay dos doces repetidos, digo que es dos al cuadrado por tres. Esos son los factores del doce. Si multiplico dos por dos, cuatro, y cuatro por tres, doce, vemos que la multiplicación de esos factores da lo que yo quiero. Ahora lo que vamos a hacer es aprovechar esto que hemos visto de los factores para intentar hallar los factores de un número. Normalmente se hace como veis aquí. Se coge un número, doce, y se pone una rayita en medio, como veis. ¿Vale? Y entonces se va probando. Doce es divisible entre qué números puede ser divisible. ¿Vale? Los números en los que normalmente es divisible son los números primos. Por eso hemos visto lo de los primos primero. Pues va a ser divisible entre dos, tres, cinco, siete, u once. Normalmente van a ser esos. Entonces probamos. ¿Doce es divisible entre dos? Sí, da seis. ¿Seis es divisible entre dos? Sí, da tres. ¿Tres es divisible entre dos? No. Por tanto, pasamos al siguiente número, tres. ¿Tres es divisible entre tres? Sí, y da uno. Y cuando dé uno hemos terminado. Y ahora, ¿cómo se ponen los factores? Ponemos doce igual a dos por dos por tres. Los ponemos aquí y cuando hay dos repetidos como es este el caso dos por dos ponemos dos elevado al cuadrado o sea, dos elevado a dos por tres y eso son lo que vamos a llamar factores de un número entero. ¿Vale? Esto es justo lo que yo quería. ¿Vale? Una vez que tengo eso lo que vamos a hacer para poder hacer ese tipo de ejercicio más rápido es ver las reglas de la división. Vamos a ver cuáles son de manera rápida las reglas de la división del dos a ver reglas de división del dos las reglas de división del tres y reglas de división del cinco. Eso es lo que vamos a ver. Entonces una vez que hemos visto eso vamos a ver cuál es la regla de la división del dos la regla de la división del dos me dice que es cuando un número acaba en cero o en número par por ejemplo el veinticuatro acaba en cuatro el cuatro acaba en número par sí por tanto es divisible entre dos veinticuatro entre dos doce como lo he hecho o con calculadora o lo he hecho a mano con una división o lo he hecho de cabeza quince acaba en cinco acaba en cero o número par no los números pares recordar que son de una cifra el cero el dos el cuatro el seis y el ocho el cinco no es ninguno de esos regla del tres todo esto lo tenéis que apuntar y haceros como me he hecho yo una especie de hojita en la cual os sirva de chuleta al menos hasta que os acordéis de ello regla del tres sumo todas sus cifras y si el resultado es divisible entre tres el número es divisible entre tres ejemplo veintisiete sus cifras son dos y siete la sumo y dan nueve nueve divisible entre tres sí por tanto sí que es divisible mil cuatrocientos cincuenta y seis sumamos sus cifras uno más cuatro cinco cinco más cinco diez y diez más seis dieciséis dieciséis es divisible entre tres no por tanto no es divisible entre tres regla del cinco es si acaba en cero o en cinco por ejemplo veinticinco acaba en cinco sí es divisible entre cinco veinticinco entre cinco cinco treinta acaba en cero o en cinco sí por tanto treinta entre cinco da seis veintidós acaba en cero en cinco no por tanto el veintidós no es divisible entre cinco y luego está la reglita del once que va a ser una regla la voy a mostrar con un pequeño ejemplo que por ejemplo cogemos el número dos mil quinientos treinta y dos sin calculadora decimos cogemos aquellas aquellas cifras que estén en una posición par ¿qué quiere decir posición par? fijaros el dos está en la primera posición el cinco en la segunda el tres en la tercera y el dos en la cuarta posición par quiere decir la posición dos que es el cinco y la posición cuatro que es el dos cinco más dos siete ¿vale? y ahora cojo las cifras en posición impar dos y tres dos más tres seis y la resto siempre cogiendo el mayor menos el menor siete menos seis uno si uno es divisible entre once el número es divisible entre once como uno no se puede dividir entre once dos mil quinientos treinta y dos no es divisible entre once vamos a ver otro ejemplo que sí lo es normalmente es que el número que dé sea divisible entre once o directamente de cero por ejemplo aquí dos mil trescientos veintiuno tres más uno cuatro dos más dos cuatro cuatro menos cuatro cero cero es divisible entre once sí porque cero entre once da cero por tanto dos mil trescientos veintiuno sí que se puede dividir entre once ahora lo que vamos a hacer son algunos ejemplos por ejemplo ciento veintiocho vamos a poner el ciento veintiocho y vamos a comprobar el último número ocho es divisible entre dos acaba en cero número par acaba en número par por tanto es divisible entre dos si lo dividimos da sesenta y cuatro sesenta y cuatro acaba en cuatro cuatro es divisible entre dos sí porque acaba en número par sesenta y cuatro entre dos treinta y dos treinta y dos el dos 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 es número par sí por tanto entre dos dieciséis dieciséis número par dos ocho ocho número par dos cuatro número par dos 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 y uno ¿qué hacemos ahora? cuando ya tenemos todos estos ponemos todos los factores que hay que solo hay dos pues ponemos un dos elevado en pequeñito y recordad que este número tiene que ser en pequeñito no me lo pongáis igual de grande que este dos el número de dos es que hay aquí uno dos tres cuatro cinco seis y siete siete doces por tanto pongo dos elevado a siete que es lo mismo que dos por 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 dos o sea siete doces dos elevado a siete significa eso si multiplico todos los dos entre sí me darán ciento veintiocho por eso son sus factores primos veintisiete ¿es divisible entre dos? ¿acaba en cero número par? no tres a ver cogemos sus cifras dos y siete la sumamos dos más siete dos más siete nueve nueve divisible entre tres sí veintisiete entre tres nueve nueve ¿es divisible entre tres? sí entre tres 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 y uno por tanto es veintisiete es igual a tres por tres por tres que es lo mismo que tres elevado al cubo o tres elevado a tres treinta ¿es divisible entre dos? ¿acaba en cero número par? sí acaba en cero número par treinta es divisible entre dos que da quince quince miramos el cinco primero miramos acaban en cero o en cinco si es divisible entre cinco pero antes de mirar el cinco no hemos de mirar el tres hemos de hacerlo por orden tres ¿es divisible entre tres? cogemos sus cifras uno y cinco uno más cinco seis seis es divisible entre tres sí por tanto quince divisible entre tres ponemos el tres quince entre tres cinco cinco divisible entre cinco uno ¿vale? es un poco lo que estáis viendo aquí no tiene más historia ¿vale? bueno ahora miramos treinta es igual a dos por tres por cinco como no hay ninguno repetido lo dejamos así si multiplicamos dos por tres por cinco veremos que da lo que hemos dicho que tiene que dar y ahora por último lo que voy a hacer es poneros una serie de ejercicios para que me hagáis en el próximo vídeo los corregiré para que tengáis algo para para poder comprobar las soluciones entonces copiarlo como es un vídeo de youtube no tendréis ningún problema en poder darle al pausa y ya está pero si tenéis algún problema pues bueno por eso estoy dejando un poco de tiempo para que los podáis copiar hallar los factores de dieciséis veinticinco cien noventa treinta y seis veintiocho ciento veintiuno cuarenta y seis y mil doscientos ochenta decir que cuando no es divisible ni entre uno ni entre dos ni entre tres ni entre cinco ni entre siete ni entre once lo más probable es que sea simplemente divisible por sí mismo entonces lo dividimos entre el mismo y por ejemplo imaginaros veintitrés solamente es divisible entre veintitrés y da uno ¿cuáles son los divisores de veintitrés? veintitrés no tiene más ¿vale? bueno pues espero que os haya gustado que os hayáis enterado al menos si habéis prestado atención y bueno hasta el próximo vídeo un saludo ¡Gracias!